Y esta es un toque de calidad, porque Cristiano Ronaldo a pesar de que ha llegado un poco más tarde que el resto, a pesar de que no ha tenido pretemporada, a pesar de que casi no ha entrenado con el equipo, está en muy buenas condiciones y está de buen rollo, mira. Habló Zinedine Zidane del estado físico de Cristiano Ronaldo y no le he salido a decir está como un toro, pero casi.